Hola que tal amigos de Klyra Networks, sean bienvenidos al video numero 77 de esta colección de videos para aprender a utilizar Moodle En esta ocasión vamos a realizar el aumento del tamaño de los archivos que puedes subir a Moodle En ocasiones cuando subes un archivo te aparece un mensaje que menciona que El tamaño máximo que tienes configurado en tu servidor es otro y por lo tanto no puedes subir un archivo mas pesado Vamos a hacerlo de manera muy sencilla desde el cPanel que nos ofrece nuestro servidor Accedemos a nuestra pagina y la acompañamos con la palabra cPanel Colocamos los datos de acceso al servidor Y posteriormente nos vamos a ir a el apartado que se llama software En software vas a seleccionar la opción que dice selecciona la versión PHP En este apartado puedes cambiar la versión de tu PHP Puedes utilizar la 7.1 o cualquiera de las que tengas disponibles Pero aparte de eso también puedes seleccionar algunas extensiones que quieras utilizar Si es que algún software te pide alguna extensión desde aquí las puedes ir seleccionando para aplicarlas Y también desde acá puedes chequear algunas opciones que te ofrece PHP Dentro de ellas vamos a chequear la opción de Pots Math Size y la de Upload Math File Size Una vez que estemos aquí en opciones de PHP Los apartados que vamos a cambiar para poder permitir la subida de archivos más grandes son los siguientes Tenemos acá la de Pots Math Size En este caso vean ustedes que solamente puedo subir un archivo de 8 MB Pero si le doy clic encima puedo utilizar cualquiera de las opciones que tengo Voy a indicar que 128 MB sea el tamaño máximo y aplico Asimismo me voy al apartado que dice Upload Math File Size para realizar el mismo cambio Acá vean ustedes que tenemos hasta 1 GB para que sea el límite del tamaño de los archivos Voy a seleccionar ese límite, aplico y listo Otro de los apartados que es recomendable cambiar también es esta que dice acá Memory Limit, el límite de memoria disponible De preferencia, bueno en mi caso voy a utilizar lo máximo que me permite mi servidor Aplico Y ahora vemos que son 3 los apartados o las opciones de PHP que yo he modificado Una vez que hago esto le doy clic a salvar Para que estos cambios sean guardados en la configuración de mi PHP Acá es importante mencionar que si vas a cambiar la versión de PHP Será necesario nuevamente llevar a cabo la actualización de cada uno de estos parámetros Asimismo la actualización de las extensiones que tú tienes configuradas en tu versión de PHP Otra forma en cómo podemos llevar a cabo la selección de extensiones y la modificación de las opciones de PHP Es mediante la utilización del archivo php.ini Por ahí también esa información es muy interesante Solamente que ahí es necesario entrar al servidor de manera remota Y llevar a cabo la edición de este archivo Vamos a dejar hasta ahí este video donde conociste el proceso para cambiar el tamaño de los archivos que puedes subir a tu servidor Y en específico a tu plataforma de Moodle Nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!